Hola chicas, muy buenos tardes, días, ni se que horas son la verdad. Como tengo horas que me levanté, me levanté temprano, no se ni que horas son la verdad, que horas son, son las 11, las 11 y 23, son las 11 y 23 chicas, es buenos días todavía, y aquí yo ando ya, miren ya, el árbol ya está, está como que ya se terminó, y ahorita ya me voy a poner a limpiar todo esto, y aquí todo, todo lo que es aquí en la sala es a limpiar, para ir acomodando toda lo que es la decoración, este, pues sí, ir acomodando todo, sacando todo lo que, lo que tengo, para ver que, que, que es lo que tengo, porque no sé, como está metido aquí en las cajas, y no sé la verdad, que, que es lo que tengo, necesito sacar, necesito sacar las cosas, porque, aunque ya está en la de, dentro del, abierto los, los de estos, por realmente no sé ni que lo que tengo, no sé realmente chicas, entonces tengo que, que sacar todo, tengo muchas cosas, la verdad, muchísimas cosas, todas, pero no sé como, sacándolas todas, miren que bonito el que le ponía, el que le puse el año pasado, pero pues este lo voy a alzar, déjenlo, pongo aquí donde, donde tenía las esferas ahorita, como ahí ya, pero pues otro, lo, lo alzo para cuando lo vuelva a ocupar, oiga, aquí están todos los llenaditos, todos los renos, miren, los tengo bien alzaditos, cositas que, a ver, déjenme miro que es, ojo, las botitas, miren, no, pues si tengo muchas cosas, ni me acordaba que tenía eso, ni me acordaba, para qué les voy a decir, todo esto lo voy a alzar aquí, déjenme miro que más tengo, miren que bonito nacimiento tengo, miren, que bonito, donde me, donde me pongo y agarro otro, ya ven que les dije allí en la, creo en la, en la rosa donde los miré, se miraron, y bien bonito se me hacía, y hasta le dije a mi mamá, miren, que bonito nacimiento, y no va a ser que acá tengo uno, como miren estos, también los, me encantan estos, es que si, tengo que poner todo esto en una cosa, porque los voy a volver a ocupar, para cuando los, miren, miren, miren que bonitas cosas tengo, ay, si se le quebraron los, los de estos, hombre, los cuernitos, se los voy a tener que, ay, se los voy a tener que pegar con, de así, con, con glue, pues yo creo que se los pegan con, si están pegos con glue, los se los voy a volver a pegar con glue, porque no así, sin, sin el de así, pues no, ahorita voy a poner la pistolilla, a calentar, a ver si a este no se, no a este no se le quebraron, a este no se le quebraron, miren que bonitos, que bonitos chicas, y acá tengo los de, los de fierro, miren, a este no se le quebraron, miren que bonitos están, a este no se le quebraron, miren, pero ahorita se los voy a pegar también, un cuernito, es imposible chicas, la verdad, estas cosas son muy delicadas, miren, como que se le aflojó también un poquito, estas cosas son muy delicadas, sí, y eso que las tengo bien protegidas, con, con todo, miren, que de cosas tan bonitas, tengo, pues yo para qué quiero comprar navidad, si yo tengo hartísima navidad, miren, tengo muchísimo, para decorar, miren estos que hermosos, estos renos, como me encantan los renos, miren, miren, es que saben que es lo que voy a hacer para la próxima, lo más pesado lo voy a poner abajo, porque lo delicado, si tiene encima mucho, miren, a este también se le quebró, miren, mira, dónde quedaría, mira, este se le quebró, este cuernito también, pero este creo ya se le vea, creo, desde el año pasado, parece, como que sí me acuerdo, ay no, se me dice que para la próxima, los puros venaditos, los voy a poner juntos nada más, en un, en un contenedor, no los voy a poner junto con las, con las cosas pesadas, porque, porque los venaditos, si son muy delicados, entonces, tienen que tener mucho cuidado con ellos, para que no se, que no se quebre, y loco, están caricisísimos, para que, pues, se nos quebre nomás, por, por no cuidarlos, miren, ese venadito tan bonito, tan grande, y ese se le quebró su cuernito, y no, si me acuerdo que, que la, que la, la partecita, pero, que es donde las, abría el sardo, no, si de por sí, ya se me van las cabras, imagínense que me voy a acordar, y aquí también traigo muchas cosas, pero, ahorita voy a checar bien, entonces, es en lo que ando, dije, voy a ir a, a este, a, a sacudir, chicas, es lo que voy a hacer, primero, sacudir, para poder poner las cosas, porque, no puedo poner las cosas, si, si, si no tengo limpio, entonces, ahorita, el árbol ya parece que está, si al caso le faltará una cosita, ya, y es mínima cosa, pero ya casi está el árbol, el árbol ya, miren, se ve un bonito, me encantó la, la, el canasto que le, que le compré de, abajo, se ve muy bonito, pero, ¿saben qué?, estoy pensando que yo tengo, yo también tengo de estas, y aquí no están, como, como regalitos de navidad, que se ponen abajo del árbol, yo, yo, este, también tengo de esos, pero no están aquí, y acá de este lado no los miro yo, no se me vean perdidos todos, ¿dónde quedarían?, y desde hace rato, desde hace rato, me andaba acordando, dije, pues, ¿dónde estarán?, yo me acuerdo que aquí puse todo, todo, y tititito, lo que tenía de navidad, aquí lo puse, en esas cajitas también hay, hay este, hay, este, cositas, pero, lo de la, las cajitas de navidad navideñas no están, no están, chicas, las cajitas navideñas, todo, no, no recuerdo yo, no recuerdo yo ver este, haber, llevado a la caballa algunas cosas, no recuerdo yo que haya llevado cosas para allá, pero, antes de especular cosas, pues, voy, algo, pues, voy a checar allá, pero no, no, yo me acuerdo que son las, 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 hasta las ensamblé juntas, voy a checar aquí, no, pero no están, ahí se habían de ver, pues, estas no estaban tan chiquitas, estaban grandes, aquí no están, y aquí, puro de, son las que le pongo debajo del árbol, chicas, entonces, yo pienso que ustedes se acuerdan de eso, todas esas cositas que, que, las cajitas, y las ensamblé una, en, encima de otra, porque aquí tampoco están, en esta caja no estaban, y aquí tampoco están, pues, voy a ver, voy a checar bien, allá, no, 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 no se ven, no se ven, voy a ver, ay, osito santo, no falta que se me hayan perdido, no sé, la verdad, bueno, ahorita nos vemos, chicas, dejen, voy a ir aquí a limpiar, porque necesito, escombrar aquí, la verdad, necesito escombrar, limpiar, y sacudir, para poder este, para poder, continuar, decorando, porque ahora va a ser de eso, andar decorando aquí adentro, chicas, no se fijen el tiradero, que tengo acá atrás, porque tengo un tiradero, pero tiradero, bien diferente, este lado de acá de enfrente, disculpen mi cara, pero es que ando todo el día, todo el día, chicas, en pura primera, hasta ahorita ya me voy a acomodar, acá destilado, para limpiar aquí la cocina, este, y empezar a hacer de comer, porque ya está, ya está, llegó don víctor, pero acá ya tengo, bien decorado, chicas, ya nomás me faltó mi nacimiento, pero mañana, mañana me levanto temprano, para poner el nacimiento, ya la cortina destilado, es lo único que me falta ya, porque ya está la, la mesa, la decoré, todo decoré, chicas, pero ahorita no les voy a subir todo eso, esta mañana, mañana si les voy a hacer el video, porque, de eso, porque imagínense, si me espero hasta que decore acá, pues no, no, y que de repente miren acá, pues no, ya mejor les hago el video, y así, ya si miran, pues ya, ya les he, ya les he, ya les he subido el video, y este, pues me gustó, fíjense, me gustó, se me quebró una cosita, ay, bien bonita, pero, pues ni modo, ni modo, así, pasan accidentes de repente, me gustó como quedó, la verdad, este, como les diré, pues como les digo, yo, yo ando decorando como, yo puedo y con lo que tengo, a mí me gustó, y, y, pues la verdad, va a ser más que suficiente, el arbolito quedó hermoso, quedó bien bonito, y la verdad, que me gustó mucho con el, con el, este, con el ese de canasto, que le compré, abajo, como que se ve muy recogidito, perdón, como que se ve muy recogidito, chicas, se me hizo muy bonito, lo único malo que hice, también donde la regué, y no sé por qué, porque ya el otro año, los lavé, y este, o sea, era porque ayer andaba la carrera, y se me hizo fácil la mensa, este, eché los dos cojines, de los que no debería de haber echado, y se, no, cuatro cojines, y se me pintaron con lo guinda, chicas, como se me ocurrió echarlo claro, con lo guinda, nunca pensé que iban a despintar, no sé ni cuáles son los que despintaron, yo pienso que es el, ay no, y me quedaron, ya no me quedaron como, como, como nuevos, pues como al, los claros, pues, es lo que les quiero dar, entender los claros, no me quedaron como yo quería, quedaron como, rojos, y pues no se ven bien, pero pues ya si los puse, y este, y no sé por qué, porque hace un año también los lavé, y la, y si los lavé bien, pero ahora no sé por qué se me hizo fácil meterlos así, si nunca los meto, y menos con lo rojo, porque, por lo rojo si, si, si despinta, y pues si chicas, miren la cara con la que ando, ando una con una cara, que de a tiro, pues ando la carrera, ando este todo el día, aquí pues limpiando, este, como les digo, yo para poder, este, por ahí las veces tenía que andar limpiando todo, no nomás así ponerlas, y sacudir las cosas que andaba poniendo, y todo, para que se miran, pues bien, porque pues también para ponerlas así, pues siempre es bien, y siempre no creo que es, que es salguito de, de, de decoración, esta sala de este lo queda más, más, más decorada que aquella, porque pues aquella ya nomás le pongo lo que queda, de lo que, lo que me queda, y pues hay, lo, como sea, lo chiste, es que se ve también algo más o menos bien, no le voy a poner mucho, porque ya no es mucho lo que tengo, pero con lo poco que tenga, pues ya, hay que quede, como quede chicas, ya no le voy a poner tanto, aunque también se ve bonita con la chimenea, pero ya, con lo que quede, lo voy a decorar aquella, y pues esta es la que quedó más bien, pero ya si el chiste es que, que haya, se siente como, navidad aquí en la casa, no importa que uno no decore, en toda la, en toda la casa chicas, porque imagínense, para decorar toda la casa, pues no está fácil, y pues si, si me gustó mucho como quedó, me quedó, porque no estaba así antes, no estaba así la sala, pues me gusta como quedó, pero como les digo, mañana les hago el video, ahorita dejen, voy a este, a pelar las papas, a limpiar todo esto aquí de este lado, porque miren el telibriquero que tengo, y a ponerme a hacer de comer chicas, ahorita nos vemos, y la recia, no, como que no se alcanza a ver, pero ya la, ya la ve el trasterio, que tenía sucio, miren, y recogí todo aquí, ahorita vieron como tenía todo, aquí un telibriquero, ya le di su limpiada, allá también, aquí le recogí, ahí tengo eso, porque como les digo, ando limpiando, ahí tenía la escalera, porque la andaba ocupando, y este, y ahorita ya me voy a poner a hacer de comer, es lo que ando haciendo chicas, es lo que ando haciendo, ahorita nos vemos, dejen, termino de hacer de comer, nada más les quería mostrar que, me puse en pura primera, me vine de allá, ven que ahorita les dije, me puse en pura primera, recoger, y iba a ponerme a hacer la comida, pero, ay no, me dan ansias, cuando estoy haciendo de comer, y ver el tiradero aquí, y el trasterío, mejor me puse a lavar el trasterío, y limpiar aquí, y este ya, ahorita ya, me voy a poner a gusto a hacer esto, y pues ya, para que entren aquí, para darles de comer, y después, me pongo a doblar una ropa, que tengo allá, para mañana, pues ya nomás amanecer, acomodar el, el nacimiento, la, poner la cortina, y avanzar también acá, la decoración destilado, y hacerles el video, pues de aquí, para que ya vean como, como quedó, me gustó a mi la, realmente a mi me gustó como quedó chicas, bueno, dejen ahorita, para no entretenerme más con ustedes, dejen, termino aquí de hacer la comida, chicas, pues ya, ya terminé, miren, ya terminé de hacer mi comida, hice unas papitas a la mexicana, unas papitas a la mexicana, que estuvieron, y, un fideo, un rico fideo, tenía ganas de eso, y pues eso fue lo que hice, la comida de hoy, hice, más o menos de papas, porque por mañana, tengo que mandar, y de leche a don Víctor, y pues ahí, así, quedaron ricas, me gusta ponerle, este, chile serano, pero como Lupita, también, va a comer, y a ella le pica el chile, pues mejor, el chile, que se ha mordidas, pero a mí, sí me gusta, el fideo salió bien bueno, salió bien, bien bonito el fideo, miren, aquí está, dejen, ya les voy a apagar, porque ya están, quedaron ricas, ya las probé, y pues ya, por este día, chicas, ya voy a despedir el video, ya mañana, primeramente, y Dios, les subo el video, de la, de ahí, de aquí, de la, de la, de cómo quedó, pues acá, decoró de Navidad, acá, como les digo, de este lado, no voy a decorar mucho, nomás así, por eso ni les voy a hacer video de este lado, nomás así, voy a decorar, lo que alcance, lo que como quede, no sé si les sale video, pero no, no creo, porque pues, acá va a ser más sencillo, más sencillo, ya como quede, y una que otra cosita, aquí, en la, en la, que tengo ahí, para la cocina, y es todo lo que voy a poner, chicas, es todo, el video realmente, que voy a hacer, es de acá, de este lado, y es todo lo que les voy a subir, yo de, de decoraciones de navideñas, porque, imagínense, no iba a subir, y ahora pues, pues gracias a Dios, miren como ando toda chimaruda, pero, ahorita que llego, lo que te dice, y se acabaste, digo pues sí, ando a todo, ando bien cansada, pero sí, se acabé, se quedó sorprendida, porque dice que si, terminé de decorar, le dije pues sí, andaba bien, en pura primera, pero sí alcancé, ay es que dije, si me le hago la flojera, y para tener el tilibriquero, de por si allá está, allá de aquel lado, pues sí tengo, pero, por eso, eso me ayuda mucho, porque acá pues, no más voy trayendo cosas, de allá para acá, voy trayendo cosas, de allá para acá, y sí, sí le di la recia, y un rato, como que me, me quise, tomé, me tomé mi medicina, y como que me quise dar sueño, como me da sueño, con una medicina que me tomo, y con la de ahorita, ay con la de ahorita, me da bien harto sueño, con la que me toco ahorita, ahora todavía me lo voy a tomar, me da mucho sueño, y este, y sí chicas, me gustó como quedó, casi es parecido, pero pues ya, no importa, el chito es que se siente la navidad, aquí en mi casa, no igual de parecido, porque como le digo, pues antes la sala estaba de otra forma, y quedó bonito, me gustó mucho como quedó el arbolito, porque, como que se fue muy recogidito, con el, con el ese, como se llama, como en el, el canasto eso, que le compré para abajo, para la base, y lo único que, de los cojines, que los lavé, y es como que, pues sí se ven bonitos, pero como que, pues ya, ya pintaditos de, no sé si vayan a notar o no, y se me quebró una, se me quebró una cosita, pero pues todo pasa, y las otras, las otras cosas que le dije, no, no la, no, ni siquiera fui para allá, porque me entretuve acá, pero no sé si se me perdieron, no sé que pasaría, correrían, le salió un patas y mano, no sé, pero pues mañana, voy a ir a checar allá, chicas, a ver si están allá, en la cabaña, pero, pues no, no sé yo, porque todo lo puse aquí, todo lo de la Navidad, yo recuerdo que todo lo de la Navidad, lo puse aquí, quién sabe, quién sabe, volarían, tendrían pies, o realmente si los puse allá, y no, y como no he ido a checar, quién sabe, chicas, pero mañana van a saber ustedes, qué fue lo que pasó, en uno de estos días, pues mañana voy a ir a checar, mañana sí voy a checar bien, y es todo, los de esos de como, que le ponía abajo del árbol, que eran como si, como si fueran este, regalitos, y pues estaban unos muy bonitos, y pues no, quién sabe dónde quedarían, no, pero tienen que, tienen que estar, porque yo me hasta los metí, todos juntos, y uno así, sembrarlos, y un, y está también un, ¿cómo se llama? me hace falta un este, un santo claus, blanquito, así, ay no, pues voy a checar, ya ven que también, hace dos, tres años que no encontré, a una, y hasta la fecha, no las he encontrado, y voy a checar, quién quita, encuentre las del otro, las del otras, que nunca, o en que las encontré, entonces, nos vemos chicas, ya de tanta decoración, que uno tiene a veces, ni sabe ni en dónde la pone, ni en dónde la deja, ni, ni qué la hace, o qué tienes, o no, y qué no tienes, por eso les dije ayer, no, me esperé, me voy a checar, qué es lo que tengo, lo que sí compré, los de nadie, sí me gustó mucho, porque estos, sí me quedaron donde yo quería, lo que, las tres cositas que compré, el otro día, sí, ya las acomodé, chicas, se ven bien bonitas, quedaron bien, muy bien, sí quedó bien, como, como yo quería, pues sí me gustó, sí me gustó, esta sala, pues va a estar más, más humildita, no va a tener tanta cosa, pero pues ya, con lo poquito que tenga, pues ya, es que también se sienta como, navideña, que aquí en la casa, en el hogar, se sienta, que nos llegó la navidad, bueno, chicas, pues yo me despido de todos ustedes, gracias a todos por acompañarnos, gracias por, por, apoyarnos, gracias por dejarnos su like, gracias por comentarnos, gracias por, pues por todo el apoyo, chicas, muchísimas gracias, se los agradezco a todo corazón, no olviden compartir, no deben, no olviden, este, poner ese, ese like, ese dedito, y, y, y no omitir los anuncios, chicas, porque eso nos, me ayudan mucho a mí, con no omitir los anuncios, y si ustedes no omiten los anuncios, pues aquí va a haber siempre videitos, y aquí van a estar mirándonos siempre, así que, de antemano, se los agradezco, a todas las personas que, que no omiten los anuncios, y, ya saben que eso nos ayuda mucho a nosotros, gracias, gracias por todo el cariño, por todo el apoyo, y nos vemos hasta la próxima, bye.